¿Haces deporte? ¿Haces deporte? Sí, necesito estar en movimiento. Yo voy a un club deportivo. No hay fútbol. Nosotros jugamos al fútbol. A veces, nosotros nadamos. O montamos en bicicleta. Hay un estadio de fútbol en nuestra ciudad. También hay una piscina con sauna. Y hay un campo de golf. ¿Qué hay en la televisión? En este momento hay un partido de fútbol. El equipo alemán está jugando contra el inglés. ¿Quién está ganando? No tengo ni idea. En este momento están empatados. El árbitro es de Bélgica. Ahora hay un penalti. Gol. Uno a cero. Gol. Gol.